Bueno, sí, el sábado, el primero de mayo, como todos los primeros de mayo, fue la apertura de sesiones de este periodo legislativo. Hemos escuchado en un extenso discurso al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Y la verdad que es un discurso donde hemos notado que se consolida esta forma de administrar, de gobernar y sin una visión estratégica de toda la provincia de Santa Fe. Eso es lo que nosotros consideramos. No vemos un plan, vemos algunos anuncios de manera también aislada, pero bueno, creo que esto va a caracterizar al gobierno de Omar Perotti. Y lo pudimos ver el mismo domingo a la noche cuando hizo estos anuncios a través de un audio donde adoptaba algunas medidas restrictivas, sobre todo para toda la provincia, pero digo también fundamentalmente para Rosario y San Lorenzo. De una manera improvisada, de una manera lenta, tardía, donde la gente a las 10 de la noche tuvo que ver qué hacía con los niños al otro día que no los iba a mandar a la escuela. Bueno, esto creo que se da también en otras áreas, fundamentalmente en lo que respecta al norte santafesino, y lo remarcaba en la red social Twitter. Digo esto que él dijo textualmente que se dieran anunciando obras para el norte santafesino y que con cada obra que se anunciaba era una muy buena noticia para Rosario y para Santa Fe. Bueno, no sabemos bien qué quiso decir, pero lamentablemente tampoco vemos que esto sea así porque las obras que estaban en marcha de la gestión del Frente Progresista muchas se encuentran hoy paralizadas. Tenemos sobrados ejemplos de eso, digo, la cocina centralizada en la ciudad de Reconquista, el puente sobre el Paraná Minío en Villa Ocampo. Bueno, ahora se anuncia que se va a retomar la obra de la Ruta 3 hacia Los Amores, y digo retomar porque en algunos medios dicen que como que iniciarían la obra de la Ruta 3, digo, se inicia con el tramo que falta, en todo caso que es de los tábanos a Los Amores. Digo, obras que, digo, el acueducto también, creo que el gobernador obvió mencionar de que muchas de esas obras estaban iniciadas en la gestión del Frente Progresista, Cívico y Social, que no es nada nuevo, nada inédito para el norte de Santa Fe.